Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo estoy muy honrado de que Rafa me haya elegido para acompañarlo esta noche en la presentación de su libro. Realmente yo quedé muy impactado cuando vi el libro, porque como dice Rafa no conocía las fotos. Y en aquel momento escribí algunas cosas y sobre todo reflexionando sobre un tema que es que gran parte, digamos, de las ciudades antiguas, pensando en el tema de la calle, han sido construidas sobre senderos que primero las transitaban vacas o los caminos que llevan a Roma o los primeros caminos etruscos, digamos, de Italia, así como las rastrilladas en Argentina, que fueron hechas por los grandes malones, como el Cafú Curá, el Pincén, etc. del año de 1874, 1875. Esos caminos fueron construyendo, digamos, una historia y un pasado. Y curiosamente las ciudades de Argentina han sido construidas con un diseño previo. Entonces, de alguna manera, este libro a mí me pareció muy interesante porque rescata en el año 2019 una cuestión que es la fotografía directa, ¿no? La cual yo he sido muy defensor de alguna manera. Pero la rescata de una manera sumamente poética porque resuelve, digamos, de alguna manera de esa amnesia que tiene Buenos Aires en sus calles, del pasado, de la historia que tiene en otras ciudades, la rescata de una manera poética y de una manera completamente realista, ¿no? Y si estas fotografías son completamente directas, de un ojo que va por la calle, que va descubriendo algunas cosas, pero curiosamente, y me parece que acá está el kit de la situación, el discurso que está detrás de esta realidad es un discurso completamente profundo y que se aparta completamente de un discurso lineal, ¿no? Es decir, al ver las fotografías, al ver el libro, uno empieza a entrar en un mundo que es primero, si se quiere, a primera vista dramático y después sube al carreno político y así va construyendo una serie de, digamos que, estadios en donde lo va llevando a uno a otros campos, ¿no? Yo quiero rescatar eso de Rafael, que además de ser un amigo y un colega, es parte, digamos, de una serie de fotógrafos que han sido siempre muy defensores de un tipo de fotografía, justamente en un momento en que la posverdad y, si se quiere, de alguna manera un poco cierta mentira, ¿no? Que hay alrededor del arte, en muchos de sus campos, y de la fotografía también, empieza a ser permeable en varios campos de la fotografía, ¿no? Yo creo que Rafael en este libro rescata lo mejor de la fotografía, que es ese contacto directo y es ese mirarse cara a cara en un lugar que, de alguna manera, es un no lugar porque es un lugar de nadie, pero también es un lugar de todos, ¿no? Y en medio de esa cosa, uno se encuentra con una serie de fotografías que, bueno, los que vayan a comprar el libro las van a ver, pero me parece que, de alguna manera, el libro empieza y termina con la República, ¿no? Así que empieza con la imagen de la República y termina con una imagen que casi diría que es un poco anticipatoria, ¿no? Porque esa manguera que sale de la casa del gobierno, ¿no? Una especie de culera muy linda. Me parece que el gafa la hizo en 2004, ¿no? No, 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 2001. 2001, bueno. Te adelantaste a 18 años, ¿eh? En el 20 de diciembre, en el 20 de diciembre. Así que, bueno, me parece que... Bueno, un poco, yo quería decir eso, básicamente, porque acá hay gente muy importante que seguramente diría cosas más inteligentes que yo, pero quería rescatar un poco, ¿no? Ese valor, digamos, de la cosa directa de la fotografía y que en este libro está tan precedente, ¿no? Más allá de que, por supuesto, hay algunas fotografías en el libro, muchas de ellas me parecen extraordinarias y me parece que hay una sensibilidad, digamos, para hacer el equilibrio entre el realismo y el discurso, ¿no? Que es una cosa muy difícil en la fotografía porque muchas veces, en el afán de decir cosas, algunas fotografías, algunos fotógrafos pasan a un discurso completamente distinto y se olvidan de la realidad, que es una de las, digamos, cosas fundamentales de la fotografía. Así que, bueno, ese era un poco el centro de lo que me interesaba. A ver si me olvido de alguna cosa. No, bueno, creo que con eso es suficiente. Nada más que agradecerle a Rafa de esta invitación y a ustedes por escucharme. Gracias. 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 Gracias.